El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Mira que estaba mar servida fueron bien Y en la medianoche fue el topo Mira que estaba mar servida fueron bien Y en la que se cuadra で Y en la medianoche llamo al topo Mira que estaba mar servida fueron bien Y en la medianoche sewgo al topo Y las que estaban nueve de vidas fueron con él En la noche de la noche se fue la foto Y las que estaban nueve de vidas fueron con él Y como a gente se irá para el Señor Yo quiero servirte con amor Como a gente se irá para el Señor Y vos vas a tener y no para el Señor, vos vas a tener y no para el Señor, que yo quiero servirte con amor, vos vas a tener y no para el Señor, vos vas a tener y no para el Señor. Me pido un canto de Dios, me lo voy a tener y no para el Señor, vos vas a tener y no para el Señor, vos vas a tener y no para el Señor, que yo quiero servirte con amor, vos vas a tener y no para el Señor. Y vos vas a tener y no para el Señor, vos vas a tener y no para el Señor, que yo quiero servirte con amor, vos vas a tener y no para el Señor. y las que estaban más recibidas fueron con él. y a la medianoche ya fue el ascojo y a la medianoche ya fue el ascojo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que estábamos a venir. Que estábamos a venir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!